En el Congreso de la Unión, diputados federales responsables y comprometidos. Que conozcan a fondo los problemas y necesidades de su distrito y de su gente. Que apoyen a Felipe Calderón como presidente de la República a realizar las reformas estructurales que tanto necesita el país. Por eso, vota por los candidatos a diputados federales de Acción Nacional, para que vivamos mejor.